Hola, bienvenidos a La Fresquera Expandida, un espacio alternativo para los músicos de la ciudad de Medellín y para los laboratorios de producción sonora de la Red Catum. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Alcaldía de Medellín y Contenar con Antioquia, los invita nuevamente a este espacio. Hoy nuestra invitada es Agua María, ella contrasta ritmos como el reggae, el folk, el bambuco y hasta el rock, todo desde la autenticidad y la improvisación. Bienvenida a La Fresquera Expandida, Agua María. Gracias Leigh. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu propuesta artística relacionada con el ecofeminismo. Leigh, sí, pero antes de responderte, bueno, quiero agradecerte a vos y al equipo de trabajo de La Fresquera Expandida y a la Red Catum por extenderme esta invitación a través del propio Andrés, que es el productor que lidera el Laboratorio de Producción Sonora de la Casa de la Cultura de los Alcázares e igualmente a la Corcha Negra, que es el lugar desde donde grabo y bueno, les comparto estas canciones a todos y todas ustedes. Leigh, sí, mira, el ecofeminismo es una influencia muy fuerte en mi apuesta con Agua María, por un lado porque el ecologismo como ideología política y como movimiento social, fundamentado en la defensa del territorio y de los recursos, es una posición muy sensata en este momento del consumo desbordado y de esa idea del desarrollo, sí. Y por el otro lado está el feminismo, que es un movimiento sociopolítico que ha tejido una relación muy fuerte entre los cuerpos femeninos que hemos sido territorios de conquista y de disputa y esa relación con la naturaleza como una víctima más del patriarcado y el capitalismo, sí, o que entonces lo que lo que quiere decir que la tierra y las mujeres hemos ido histórica y sistemáticamente explotadas, entonces Agua María es sólo un canal, una voz que cuestiona y desajusta esas relaciones jerárquicas y desiguales. La, 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 la Libre y en movimiento, Agua María por la selva nativa Libre de extractivismo, Agua María por la sabiduría De la mujer nativa, viva y en territorio Agua María por la selva nativa Libre de extractivismo, Agua María por la palabra viva De la mujer latina, libre y en movimiento Agua María por la selva nativa Libre de extractivismo, Agua María por la sabiduría De la mujer nativa, viva y en territorio Agua María por la selva nativa Libre de extractivismo Libre La, 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 la La, 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 la La, 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 la Respira Canta y añora Que con canto todo sana y mejora Respira Canta y añora Y con canto el dolor se evapora El final es principio El inicio final Lluevan historias Vayan al mar Si sientes el río que detrás de ti viene Construye un bote que en el caos navegue Soporte el cansancio que implica flotar Aguante la espera que es respirar Viendo que el sol consume las horas Dejarás de marcar en el reloj las auroras Imagina caminar y hacerse agua Libre con el viento en la montaña Sutil El fuego crece en mí Hoy lo quiero compartir Imagina caminar y hacerse agua Libre con el viento en la montaña Sutil El fuego crece en mí Hoy lo quiero compartir Imagina caminar y hacerse agua Libre con el viento en la montaña Sutil El fuego crece en mí Sutil Hoy lo quiero compartir Imagina caminar y hacerse agua Libre con el viento en la montaña Gentil El fuego crece en mí Hoy lo quiero compartir Cuéntanos un poco sobre tu experiencia En los laboratorios de producción sonora de la red Catul Mi paso por el EPS Los Alcáceres ha sido fundamental en mi proceso creativo Y en mi proyección como cantautora Es un espacio donde graba sus piezas musicales Pero al mismo tiempo aprende sobre el proceso de preproducción De producción, de postproducción También se enseñan sobre técnica vocal Sobre derechos de autor Y al mismo tiempo aprende sobre la propuesta de otro montón de artistas Que van llegando al laboratorio Entonces todos esos elementos han nutrido normalmente mi quehacer artístico Y bueno, en mi caso particular Grabé allí en el LPS Los Alcáceres Dos de mis cuatro canciones que componen este primer trabajo Claro Oscuro EP Allá grabé Claro Oscuro y Falacia Los primeros dos tracks Y los otros dos los grabé Acá en la Corchea Negra Taller Musical Bajo la dirección del profe Gabriel Arango Entonces todo este trabajo Ha impulsado enormemente Y ha fortalecido mucho mi canto Y mi apuesta con Agua María Será el viento Será el viento Que se lleva Las palabras Será el viento Será el viento Que se lleva Las palabras Mientes 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 Mientes, 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 mientes Y cuando llueva y se arrullen las palabras Que descanse la conciencia de esta mentira tan larga Y cuando llueva y se duerman las palabras Que descanse la conciencia de esta mentira tan larga Mientras tanto con el tiempo yo me voy Mientras tanto con el viento yo me voy Mientras tanto con el tiempo yo me voy Mientras tanto con el viento yo me voy Mientes, 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 mientes Mientes, mientes y cuando llueva y se arrullen las palabras Que descanse la conciencia de esta mentira tan larga Y cuando llueva y se duerman las palabras Que descanse la conciencia de esta mentira tan larga Soy mentira, soy mentira igual que tú 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 Bueno, ahora cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como música, compositora además Sí, mi proceso creativo como músico y como compositora ha estado influido por un lado por colegas Músicos, artistas con los que he construido ideas de banda Pero que tristemente se desdibujan, entonces esas canciones que yo he llevado quedan huérfanas Entonces lo que hago es readaptarlas a mi apuesta como solista Porque igual son mi fruto en esas bandas y como se desdibujan, como te digo, yo las vuelvo y las recojo Y por otro lado, lo que te decía ahorita Mi contexto histórico y político como mujer artista Sí, no lo puedo dejar de lado, entonces ahí ya surgen un montón de canciones que son una denuncia personal Pero al mismo tiempo son una denuncia colectiva que se vuelven canciones Y bueno, esto es lo que soy, esto es lo que hago, lo que amo Y bueno, vaya con María, espero que para mucho rato Yo caminé corto del viento, soy materia en movimiento Inconcluso pronóstico de un pasado imperfecto Yo camino y corto del viento, soy memoria sin tiempo Inconcluso diagnóstico de un humano imperfecto Eso soy como tú, no pude elegir Es que soy igual que tú, tampoco pude elegir Yo camino y corto del viento, soy materia en movimiento Inconcluso diagnóstico de un humano imperfecto Inconcluso diagnóstico de un humano imperfecto Yo camino y corto del viento, soy memoria sin tiempo Inconcluso pronóstico de un pasado imperfecto Esto soy como tú, no pude elegir Es que soy igual que tú, tampoco pude elegir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Esto soy como tú, no pude elegir. Es que soy igual que tú, tampoco pude elegir. Buena energía para ustedes allá en la fresquera expandida, que sigamos sonando por todos los rincones de la ciudad. Agua María. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Los invitamos a seguir conectados con la fresquera expandida, los laboratorios de producción sonora de la Red Catún y la Casa de Todos. Gracias. 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 Gracias.